Oye mira, contigo no vuelvo más, ya lo sabes, te voy a divorciar Que tormento, mi luna de miel La rosa de mi corazón pesaba 310 Que tristeza, que difícil es querer El problema que tengo yo es que peso 93 Dios mío ayúdame, dame la fuerza La noche la pase yo cantando, no puedo más A la valería, a la valería, a la valería A la valería, a la valería, a la valería, a la valería Oye pa allá No puedo más No puedo más No puedo más Me vas a matar No puedo más Me rompiste los callos No puedo más Oye hasta el besito No puedo más Me duele el codito No puedo más Vete pa'l waywatcher No puedo más Se lo dije a Pedrito No puedo más Que me iba a divorciar No puedo más No puedo más No puedo más Oye Gordiflona Oye Gorda ¿Cómo tú quieres que yo vuelva contigo? Amás en la vida Yo peso 93, linda Tú pareces una ballena ¿Qué te pasa a ti, ah? Pa' allá, pa' allá Gordiflona